Hey, yo soy Gerard Cortés. ¿Cómo están mis BFFs? Ustedes lo saben muy bien, pero si hay alguien nuevo en esta comunidad de amantes de la moda en español, yo les digo BFFs porque sí son mis best fashion friends. Aquí se vive la moda de una forma intensa, como lo hago yo. Y lo digo porque les conozco y yo sé que en este momento le deben estar gritando a la pantalla ¡Bitch! ¿Dónde está el video de alta costura? ¿Dónde está el video de este, de lo otro? ¿Teníamos que hablar de este tema y no pasó? Lo sé, lo tengo claro, pero lo estamos intentando. ¡Juntes! Vamos a levantar este canal. Y lo digo porque, mira, yo grabé ayer mi video de alta costura y de Coachella, pero algo me hizo pensar y dije, vamos a guardarlos y lo publicamos luego. En Coachella vamos a estar hablando de un montón de marcas americanas y de otros países. Luego de talentos internacionales y divas del pop y de la música. Y luego nos va a llover la gala del Met encima y vamos a pasar todo el mes hablando de Chanel, de marcas europeas, de lujo. Y yo siento que aquí necesitamos enfocarnos también en lo nuestro, en el talento emergente latinoamericano, mexicano, sobre todo de la música y la moda. Justo por eso hoy traje para ustedes un video que es como una historia fashionista que van a disfrutar y que, les digo desde ya, preparen papel y lápiz. Si van a descubrir mucho talento, que les agradezco. Vayan a seguir en sus redes sociales, vayan a comprarles, porque... Si no, yo no sé para qué hice este canal. Este es mi review festivalera, que decidí llamar Festival Axe Ceremonia, moda y música antisistema versus la policía. Antes que nada, debo decirlo, esto es un review. Lo que quiere decir que todo lo que se dice en este canal es simplemente mi opinión, mi experiencia, cómo me fue a mí, de acuerdo a lo que vi en este festival, uno de los más importantes de México, que está producido por un equipo súper cool, que hace un trabajo durísimo y súper difícil para mover a tanta gente y crear un espacio en donde todes disfrutemos de la música. Ya quisiera yo que esta sección o mi comunicación de moda y festivales llegue a un punto tan grande en donde yo pueda, mira, visitarles en Colombia, en el Estéreo Picnic, visitarles en Brasil, en Roque en Río, o en el Lulapalooza o en el Primavera Sound, Bogotá, que sé que viene pronto. Mira, Festivalera es una realidad porque yo soy una festivalera. Desde hace un tiempo, ya se los comenté, disfruto mucho de esto, de la música y de estos lugares en donde la música en vivo invita a un montón de gente que muchas veces no puede salir a la calle o a su trabajo libremente expresándose como es, vistiéndose como quieren. Para mí sí es súper importante la libertad que se consigue en un festival. Justo por eso titulé este video Moda y Música Antisistema vs. la Policía porque hay un choque interesante de lo que pasó este fin de semana en la Ciudad de México que necesitamos entender. Fui a ver un montón de talentos musicales que me emocionan, pero al mismo tiempo esa libertad la viví rodeada de policías. Nunca había estado en un festival con tanta policía. El hecho de que haya tanta seguridad no es algo malo, se supone que debería ser algo bueno. Pero a mí no me cuida la policía, a mí me cuidan mis amigas. Y cuando estábamos en este festival las pantallas de los escenarios justo decían esto. Mientras, no sé, es que ustedes van a ver, yo estuve frente a un escenario donde una mujer trans como Honey Dijon me estaba dando la fiestota del siglo y mientras bailaba, pues esta policía yo no sentí que me estaba cuidando, yo sentí que me estaba acosando. No tenía sentido que yo en un espacio donde estoy bailando y no está pasando nada malo, dos policías, una mujer y un hombre se me paren al lado, literal invadiendo mi espacio. Yo soy venezolana y como venezolana le puedo decir algo, le tengo más miedo a la policía que cualquier otra persona que me encuentre en la calle. Y en México también pasa. Y en toda Latinoamérica también pasa. Se utiliza una fuerza en contra de muchas disidencias y esa misma policía que estaba parada al lado mío haciéndome sentir incómodo también es la misma policía que vi cómo le gritó a un amigo cállate y cálmate, vete de aquí o te saco yo. ¿Ese es el trabajo de la seguridad de un festival? No lo creo. Y al mismo tiempo, esta no es solo mi historia. Yo tengo mis amigas trans que me contaron cómo en el baño fueron acosadas por dos entes de seguridad, también policías. Yo vi cómo justo en los visuales de MIA que son visuales anti-policías, anti-seguridad, que ejerce su poder sobre disidencias, donde ella en los visuales pone targets de metralletas hacia las fuerzas uniformadas. En ese momento yo veía como cinco o seis policías pasaban y incomodaban al público. Y de nuevo, estoy haciendo esto para tumbarle el trabajo increíble que hace nadie en los festivales. Yo no entiendo mucho de esto y por eso digo que no estoy aquí tratando de molestar a nadie, pero este es el video. Así que prepárense para ver todos mis momentos favoritos de moda y música que justo frente a un espacio lleno de uniformado no hace mucha lógica, pero que aún así nos llena de emoción y que está lleno de talento y que sí creo que nos tenemos que enfocar ahora sí en esta gente. Prepárense. Creo que primero tenemos que hablar de mis looks. Vean, estos fueron los outfits que elegí para el día uno y el día dos del festival Axe Ceremonia. El primero es de la marca Rejected. He hablado mucho de esta marca. Ahora, véanla, hace ropa upcycling, busca piezas de segunda mano y ellas terminan convirtiéndola como pequeñas hadas. Y este fue el outfit que yo elegí porque sí me quería sentir como una de estas niñas Miu Miu que son súper sexys, pero a la vez la ropa se siente tosca. Esto fue creado con una bolsa de militares. Por eso les digo que aquí las fuerzas uniformadas y la moda van a estar chocando una y otra vez. Me quería sentir como Emily Ratajkowski en su set de Miu Miu o como cualquiera de estas niñas y siento que lo logré. Estaba muy cómodo y ya ustedes me dirán si es un jazz o es un not. Y mi día número dos me puse esta otra combinación que incluye diferentes diseñadores. Yo quería obviamente algo muy motomami, ¿no? Decidí combinar una pieza que es un body de Amo María para mí uno de los talentos emergentes en la Ciudad de México que está haciendo cosas sin género súper interesantes y súper cool para bailar. Esta pieza se sentía súper cómoda y yo sé que hay mil y un versiones de esto pero creo que todos tenemos merecemos conseguir la que más se aplique a nosotros. Este bodysuit yo decidí ponerle encima un corsé transparente que también es de la marca Amo María. Luego la minifalda que pueden ver está deconstruida. Esa minifalda también es de la marca Rejected y la pieza ganadora era este bra de guantes que hizo Ruiz Quirós para mí pero que yo decidí convertir para esta ocasión en un cinturón como si yo tuviera a un motopapi agarrándome en la cintura. Ahora sí, comencemos con la lista de momentos de moda y de talentos que tienen que seguir y ponerle el ojo ahí de cerca. Diría yo comprarles ropa. Número 1. Met Math y su colaboración con la marca Tiempos Show. Vean cómo Met Math entró a su escenario. Yo nunca la había visto en persona. Había escuchado un poco de su música porque me quería preparar para el festival y sí, es algo súper nuevo, suena súper cool. Yo no sé el género exacto que canta Met Math pero la amo y sí tiene tonos medio hyperpop, electrónicos, psicodélicos, interesantes que se mezclan con todo el ritmo urbano y es un trip. Como su diseño que lleva. Esto es un vestido gigante que me encantó. Vean lo que más me gusta cuando de repente ella decide ¡Ah! quitárselo majestuoso para ponerse cómoda, sexy y bailar. Me encanta que están mezclando estos colores de los cuadros como beige, marrón con el color neón. Ese contraste se ve súper cool. Otra cosa es que estamos viendo el superlazo, el maxilazo que lleva en su espalda como un accesorio muy útil y fácil de usar que es como si fuera un backpack. Eso me encantó. El fitting es perfecto para ella. El vestido es como su música. Para mí es un total jazz este look diseñado por Tiempos. Tiempos es una marca súper cool dirigida por Esteban Tamayo y se puso muy de moda con un top que se convirtió como en el top que todo el mundo quiere tener. Yo me imagino que lo deben haber visto por ahí. Es este pequeño suetercito cardigan chalequito verde que se puso Bella Hadid. Veanla. Me parece que ya eso grita éxito porque Bella Hadid sí elige muy bien sus piezas. Ella no es cualquiera que se pone lo que le mandó el estilista. No, ella lo hace ella. Quiero que vean también lo que se puso Mabel Cadena para el estreno de Wakanda Forever aquí en México. Es el Tsunami 3 con denim reciclado, creo. Hicieron como este vestido que la bordea y hace la silueta perfecta para ella. Mabel Cadena es una reina de la moda mexicana debo decirlo. Vean los tiempos jeans que son súper cool. Parece ropa muy simple pero a la que le dedican bastante cariño para que no sea como la que se pone cualquiera. Jazz. Continuemos. Momento de moda número 2. Vamos a ver a M.I.A. por ejemplo Momento de moda número 2 vistiendo moda mexicana en un show que es súper antisistema. Si la conocen saben de lo que estoy hablando. M.I.A. llegó con un diseño increíble porque tiene un trasfondo social muy importante. Fue diseñado primero que nada por la marca Sentimiento. Vayan a seguirla ya. Era una especie de manto que estaba creado con la técnica de patchwork en donde diferentes retazos de diferentes personas nos dieron un todo. Una manta gigante. Y la descripción lo dice muy bien y M.I.A. también lo dijo. Es un grito para inmortalizar a las víctimas latinoamericanas sobre todo sudamericanas que murieron en Ciudad Juárez en un incendio quemadas víctimas de un sistema que mata gente que mata inmigrantes que lo único que están haciendo es tratar de sobrevivir. Y lo digo yo que vengo de Venezuela y que sabe que mi gente está caminando sin comida y llegando a donde sea que pueden llegar para tratar de conseguir aire una vida una oportunidad. Y M.I.A. yo quiero hacer algo que grite y que haga que esto no quede en silencio. Y bueno sí cuando yo estaba viendo a M.I.A. con este diseño tan cool justo ahí estaba la policía rodeándonos y acosando un montón de chavitos que no sé si era por cómo se veían no puede ser que si alguien se ve como malandro no sé cuál es la forma de pensar de una persona que cree que alguien se ve como malandro se ve como alguien peligroso se ve como drogadicto se ve como dealer y decide estargetizarlo para hacerlo sentir incómodo para revisarlo para acosarlo pues no o sea basta qué está pasando aquí no tiene sentido esto sigamos enfocándonos en la moda el look de M.I.A. estuvo súper cool sentimientos justo su ropa se siente tosca como ruda como es segunda mano como vieja pero cuando ves lo que logran con cada pieza es súper bonito de nuevo una súper estrella usando una marca una marca latina sí y no es cualquiera y ahora veamos a Julia Fox con el cardigan vestido deportivo azul que le quedó increíble y si Julia Fox se lo puso ya que aplaudimos tanto a gente de allá es porque obviamente lo están haciendo súper bien porque para mí Julia Fox tiene mucho buen gusto necesitamos ver a más personas usando esta ropa tan cool otro momento de moda favorito hablemos de la gunichonga la gunichonga me encanta porque también es algo muy antisistema el ser una mujer latina ser una mujer racializada en este mundo y cantar lucir ser sexy no tener miedo a que la gente te catalogue como vulgar sin miedo ahí y la gunichonga lo dijo llegó la hora del perreo y me encanta porque yo soy fan del reggaetón femenino ese es el reggaetón que me gusta el reggaetón femenino y la queso yo dije que este diseño era de Dolce & Gabbana pero la verdad no lo sé es porque ella se puso algo muy similar de Dolce & Gabbana antes si conocen a los diseñadores de esto dígamelo ya porque estoy amando la combinación de dorado con plateado yo siempre he pensado que solo dorado o solo plateado pero cuando veo esto digo lo voy a intentar es como un capa sobre capa en donde tienes como un arnés como un bodysuit como un bra los collares una cosa sobre otra y aún así se ve súper sexy no parece que es demasiado y soy fan de la gunichonga por favor también escuchen su música porque es un perreo rico un perreo sabroso justo acabo de verla en portada de la revista Galore y me gusta justo ahí está vistiendo Dolce & Gabbana y tú sabes que yo amo esto una persona mujer, hombre no binaria género que sea pero que no tenga miedo a mostrar piel que se lance a ser sexy sin problema no sé si recuerdan ese momento de moda súper raro cuando Rosalía le dijo a la gunichonga que la convirtiera en una gunichonga la motomambia haciendo lo que sea por aprender a ser latina por cierto este festival tiene cosas increíbles cosas muy cool como por ejemplo que el cartel tiene un 50% de talento femenino queer LGBT y trans las mujeres trans son mujeres por eso digo un 50% un todo femenino eso es algo tan importante en carteles de festivales latinoamericanos en donde son los hombres los que dominan la industria musical y pues justo menciono esto porque vi a una de mis madres Mother Kane vayan a seguirla ya Ethel Kane es una chica fabulosa que llegó aquí a cantarnos sobre su vida sobre cómo creció siendo una mujer trans en una familia bautista extremamente religiosa en un pueblo de Estados Unidos que era muy conservador y su música justo se siente a mí me encanta quizás no es un gran momento de moda porque ella en el escenario es muy natural muy normal ella es muy una playerita unos jeans un hoodie pero lo digo para que vayan a escuchar su música y se enamoren como yo además de que ella sí juega con la moda vean esta foto que acaba de publicar High Snowiety en donde ella lo logra se ve increíble y también su editorial en V Magazine en donde la vemos un poquito más gótica con esta tendencia de convertirte en una persona del renacimiento del pasado una señora que usa mucho encaje bien cargada bien barroca pero oscura fácilmente podría ser una viuda de un regente o una vampireza muy bien por el festival Axe Ceremonia por darle visibilidad a mis mujeres trans que tienen tanto talento ya lo dije Honey Dijon nos regaló una fiestota y Honey Dijon es otra chica de la moda la acabo de ver en el desfile de Men's Wear de Saint Laurent y véanla como habla ahora pasemos a hablar más talento mexicano más talento trans más talento de moda y de música mi favorita porque ella me inspira DJ Guapis si no conocen a DJ Guapis yo no sé qué están haciendo con su vida vean lo que se puso DJ Guapis es un diseño que lo primero que me hace gritar es la hada del bosque que necesito que me salve me encanta todo el concepto de un hada del bosque que es la DJ de nuestra fiesta creo que lo que más me gusta es que son como retazos de diferentes telas pero aún así tienen coherencia el top y la falda el encaje me encanta que no es blanco sino que tiene un off white sabes como un blanco hueso crudo se ve súper lindo y el toque de los guantes con alas como de mariposas sodeada esto es algo que no había visto antes resalta entre tantas hadas DJ Guapis ama la moda y la vive y tengo pruebas ella protagonizó una campaña de adidas y se convirtió en esta mujer trans increíble que aparece en una valla gigante en todo México y nos llenó de orgullo verla triunfando también la hemos visto en la portada de Vogue que la temática era realismo mágico y si se sentía súper cool toda la dirección creativa está vistiendo aquí esta marca mexicana vanguardista deconstruida Sánchez Cain y hemos hablado de ella también la vimos utilizando otra marca mexicana vanguardista avant-garde que amo que es Asma la misma marca que se puso Arca para su presentación en el ceremonia del año pasado que estuvo increíble vean todas estas marcas cool que envuelven el universo de DJ Guapis la verdad es una mujer increíble inspiradora hablemos de más otro de mis momentos favoritos de moda tiene que ser Dolores Black en el escenario de Tayana Tayana es otra mujer latina increíble que llegó con Club Latinex aquí al ceremonia es una música mira yo no sé cómo explicártela pero tú la vas a bailar no puedes evitarlo también además de que Tayana es la productora que hizo su parte en el disco de Motomami y por eso se llevó su Grammy un aplauso Tayana te amo debo decirlo soy ultra fan pero hablemos de Dolores Black que justo fue a buscar su outfit en la tienda de Rejected el mismo día que yo fue a buscar mi outfit nos encontramos y vi como ella eligió este top tip poco corsé y estos pantalones que tienen como una mini mini falda cinturón son todas piezas deconstruidas a partir de otras piezas que ya existían y que ahora cobran una nueva vida gracias a la marca Rejected y me encanta como se ve Dolores fue muy cool ver su arte en el escenario cantando su música ella tiene una canción que hizo para el Pride de México de la Ciudad de México el año pasado y la hizo con Tayana y justo Tayana le dijo pues yo quiero representación drag queer trans en mi escenario y eso pasó Total Jazz y esto nos lleva a que Dolores también se subió al escenario con otra reina de la moda y de la música tenemos que hablar ahora de Semoa aquí podemos ver a Semoa en todo su esplendor este vestido verde fue diseñado por la marca Becala que deben conocerla hemos hablado de ella antes no sé si recuerdan esa escena en Everything Everywhere All At Once del vestido verde que parece una célula de COVID eso fue diseñado por Becala y también vimos a Carmen Campuzano reina de la moda del modelaje en México y de la fiesta y de la conciencia porque Carmen Campuzano nos ha contado su historia y fue vestida por Becala Becala ha vestido a muchas drag queens a mucha gente que ama lo exagerado lo sin sentido lo camp lo irrisorio y bueno Semoa lo logró porque este vestido de tulle es de los más cool que he visto últimamente yo siempre digo que estoy cansada de los vestidos de tulle porque Jean-Baptiste Vali nos metió esos vestidos de tulle hasta por las orejas pero este tiene una estructura super cool los hombros quedan al aire y luego las mangas son grandes es mini vestido se mueve muy bien y creo que de las fotos en el escenario nadie se ve tan bien y tan fabulosa como Semoa por cierto vean el nuevo video de Semoa en donde aparecen mis amigas aparece Victoria Volkova aparece mi amiga personal Mickey Kundapi adicción al labial no sé tienen que ver todo lo que está haciendo Semoa porque es super cool podemos hablar también de otra banda que amo ya he visto tres veces L'Emperatrice L'Emperatrice son estos franceses que saben cantar del amor de una forma uy muy riquiquita te lo juro no paré de bailar y de sentirme como la vocalista y me gusta hablar de ellos en este video porque su moda es muy Courage esta marca que comenzó en los años 60 50 con una estética muy minimalista pero futurista que hoy en día sería retro futurista aunque en ese momento la ropa estaba creada totalmente inspirada en esta carrera a la luna de Estados Unidos y Rusia todo el mundo quería llegar al espacio pensábamos que en el 2023 íbamos a poder vivir en la luna y ser fabulosas flotando pero no somos fabulosas aún así en este mundo pero sí todo este Courage estétic sigue viva porque Courage tiene un nuevo diseñador un nuevo director creativo Nicola Di Felice y vean lo que está haciendo es hermoso justo esta última colección que tenía como los círculos y las joyas con el minimalismo ya de las piezas que ya conocemos el crop top la minifalda el vestido estaba dando como una forma de mostrar un portal al alma de la persona que lo viste y eso me encantó y bueno la emperatriz justo vino con un look de Courage y ellos le agregaron estos corazoncitos que se encienden cuando están cantando del amor y solo se los cuento para que vayan ya a escuchar esta música y se hagan fans como yo por cierto en este video quiero hacer quote de una chica que amo Lido Pimienta que justo en el festival anterior al que fui a Baydora que estuvo increíble ella hizo una canción en honor a la comunidad LGBT a las mujeres y lo único que decía era a mí no me cuida la policía a mí me cuidan mis amigas a mí no me cuida la policía a mí me cuidan mis amigas hay que estar conscientes y hablar las cosas aquí nunca van a conseguir un videito de moda de vestidos bonitos y lamento decepcionarles perdón que me quede pegada en el mismo tema pero es que si fue insistente la situación creo que llegamos a ese punto en donde podemos hablar de Rosalía y esta nueva estética porque lo que está pasando con Rosalía y su tour de festivales este año es totalmente distinto a lo que pasó el año pasado con el Motomami Tour ella fue muy inteligente al crear un concepto no solo musical con su disco sino estético artístico y fashionista con la moda de una Motomami con el casco toda esta estética a mí me encantó también siento que me he cansado un poco aunque aún me siento una Motomami yo quiero seguir vistiéndome como Motomami pero Rosalía dijo no tenemos que variarle ahora vamos a festivales y hay que cambiar un poco la estética de la ropa cosa que ok amo pero no termino de entender de entender muy bien cuál es la dirección creativa de moda porque este vestido rojo para México no lo entendí no soy muy fan soy fan de Rosalía pero no soy muy fan de ese vestido con estos cuadros de mantel italiano yo no sé si ella dijo ay ponlo ponlo que se siente así como mexicano espero que no porque no así no se visten las mexicanas podríamos decir que es como el estampado de carpetita de fondita no lo entiendo y también me parece que es un contraste raro los guantes de cuero todo el rollo Motomami con un vestido como este en Coachella si debo decir que la cosa cobró más sentido yo creo que ella está buscando este look que se sienta rudo Motomami pero al mismo tiempo que conecte con su lado más suave romántico sobre todo ahora que está más enamorada que nunca y todas las demás Motomamis nos morimos de envidia se supone que en los festivales los horarios deben ser súper puntuales para que no nos pase esto tú te organizas y corres de un escenario a otro por ejemplo en este festival me perdí justo por este desorden de los horarios que no se cumplieron a cabalidad no pude llegar a tiempo al escenario de villano antillano y ella así se veía no voy a hablar de su look porque no estuve ahí me la perdí gracias porque también quería ver a otra banda y si la vi a Moderat que tienen que también agregar en su playlist y también me perdí a Tokisha y eso es injusto bueno agreguen a su playlist también a Tokisha a la Emperatriz a Honey Dijon agreguen a Villano Antillano a Tayana Jamie XX agreguen a The Blaze agreguen a Julieta Venegas probablemente la conocen no hablé de ella pero su vestido blanco fue increíble y creo que la pureza de ese vestido blanco fue justo como la pureza de su show en el Axe Ceremonia que cool vamos a cerrar este video en buenos términos quiero agradecer a los organizadores del Axe Ceremonia a todas las personas que estuvieron ahí trabajando para hacer realidad este espacio lleno de arte música y moda quiero que nos quedemos con lo bueno con todo lo increíble que pasó aquí con todo el talento y con lo que puede llegar a ser la escena de festivales musicales en México que cada vez es más fuerte más cool y más llena de representación mexicana latina femenina y trans y queer y LGBTQ+. gracias de verdad esto estuvo increíble espero les guste este video compartanlo escriban en los comentarios que quieren ver y prepárense porque lo que viene ahora es moda dura viene la gala del Met viene Coachella viene alta costura viene mucho que les quiero contar y estoy liste les mando un beso y de nuevo siempre gracias por estar ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.